Elijo a Gilbert, basado en una historia real. Gracias, amigo. Bien. Muy bien. Elijo a... No elijas a Big Boy. No ganaremos con él. Elijo a Kurt. Sí. Gracias, Mike. No lo agradezcas. Eh, no, ¿no hay otra talla? ¿Qué? ¿Crees que tenemos extra grande? Es la única talla que tenemos. Oye, escucha. Solo pruébatela, amigo. Tal vez te quede. Claro. Oigan, se ve como Barney el dinosaurio. Mírenlo. Por Dios. No puedo respirar. No puede ser. ¿Vamos a jugar o no? Está bien, está bien. ¿Estás bien? ¡Vamos, chicos! ¡Ataque de la ofensiva! Muy bien, muy bien. ¡Lanza! ¡Vamos, Kurt! ¡Vamos! Te dije que no lo eligieras. Nunca será bueno en nada. ¡Es un obeso! El vecindario de Big Boy. Amigo, un día voy a tener un Cadillac nuevo. No una porquería como esta. Sé que lo tendrás. Y un día tendré mi propio programa de radio. Será el vecindario de Big Boy. Sería una locura si eso pasa. No, sí. ¿Cuándo? Los demás estarán pidiéndome mi autógrafo. Y firmaré los mejores deseos Big Boy. Lo verás. Sé que pasará. Espera. Hablando de la radio. Ve esto. Es un Walkman de Sony. Y me deja oír la radio donde sea, amigo. ¡Guau! Es increíble. Siempre he querido uno así. Pues compra uno. Mamá dice que no podríamos pagarlo. Mike, ¿no deberías estar trabajando? ¿Qué haces parado ahí? Oye, yo tan solo estaba... Sí, este fracasado te hace perder tiempo. ¿No tienes trabajo que hacer, amigo? Solo porque no trabajé con mis manos no significa que no trabajé. Solo quiero convertirme... No, no. Es muy claro que no trabajas con las manos. Solo mírate. Jamás podrás lograr nada. No lo molestes, Frank. Puedes decir lo que quieras. Pero no es cierto. Mamá dice que si confío, puedo lograrlo. Y voy a ser la voz más famosa de la radio. Debes tener cebo por cerebro si crees que serás alguien importante. Dame esto. No necesitas comer nada. Que no desperdicie tu tiempo. Vuelve al trabajo. Amigo, un día voy a demostrarle que... No lo escuches, amigo. Oye, vámonos ya. ¿Te llevo a tu casa? Olvidé que los habían desalojado. Está bien, caminaré. Espera. No, no. Oye, ¿por qué no cenas en mi casa? Y después te llevaré. Mamá preparó pollo. No le diría no a eso. Vamos, amigo. ¿Te gusta? Sí, señor. Pues Mike nos dijo que estarás en la radio un día, Kurt. Guau, sería increíble si eso pasa. No es una posibilidad, señor. Eso va a pasar. Bueno. Debo conseguir tu autógrafo de una vez, entonces. Eso huele bien. Frank. Pasa ya. Siéntate. Ya puse un plato para ti. Gracias, hermana, porque tengo mucha hambre. Tú, ¿qué haces aquí? Él es Kurt. ¿Ustedes no se conocen? Él estará en la radio un día. No deben creer lo que dice. Oigan, él jamás será nadie. Como digas. Yo confío en mí y mamá dice... Siento decepcionarte, pero tu madre te mintió. Ella sabe que será solo un perdedor, ¿sí? Déjalo en paz, Frank. Sí, Frank. No es correcto. No, necesitas saberlo. Y hablando de tu madre, ¿no te alimenta en casa? ¿Por qué te comes nuestra comida? No lo molestes, ¿quieres? Tiene razón. Nosotros lo invitamos a cenar. Está bien. ¿Por qué no te sientas y disfrutas tu cena, Frank? No, estoy hablando en serio. ¿Tu madre no te alimenta en casa, amigo? Él vive en la calle, ¿sí? Los desalojaron a él y a su madre. ¿Pero qué? Oh, por Dios, ¿en serio? Por Dios, Kurt, cariño, lo lamento tanto. ¿Big Boy vive en las calles? ¿Y él quiere estar en la radio? No hablan en serio. ¡Guau! ¡Kurt! Mike. Siéntate. Bueno. Tengo hambre. Comamos. ¿Kurt? ¿Kurt? ¿Mi amor, qué pasa? ¿Te ves molesto? Es el tío de Mike. Dijo que no lograré jamás nada. No pierdas tu tiempo escuchándolo. Pero ¿y si tiene razón? ¿Y si jamás tengo éxito en la radio? Oye. Escúchame. Mi amor, lo que sea que planees, lo lograrás. No, ya no soy un niño, mamá. Mamá, por favor, ve a tu alrededor. Estamos en la calle, no tenemos dinero y no puedo comprar ni un Walkman. ¿Cómo podré llegar a la radio si ni siquiera puedo escucharla? De acuerdo. ¿Qué estás haciendo? Tan solo ven aquí. Vamos. Ten, yo no pensaba dártelo hasta tu cumpleaños en una semana, pero si quieres, ábrelo ahora. ¿Qué cosa es? Solo ábrelo. ¿Me compraste un Walkman? ¿Cómo si no tenemos dinero? No te preocupes por eso. Yo pude comprarlo. Además, ¿cómo vas a poder llegar a la radio si no puedes escucharla? No lo puedo creer. Gracias, ma. Fue un placer. Pero, ma, ¿en serio crees que lo lograré? ¿O solo lo dices para animarme? Escúchame, mi amor. ¿En serio crees que puedes lograrlo? Sí. Entonces, nunca olvides esto. Si te lo propones, lo vas a lograr. Esto es una promesa. Y quiero que lo lleves contigo como recordatorio. Siempre que lo necesites. ¿De acuerdo? Lo haré. ¿Y si logro tener éxito? ¿Cuándo tengas éxito? Cuando tenga éxito. Te compraré una casa y nunca volverás a estar en la calle. Gracias, mi amor. Hablo en serio. No volverás a preocuparte por un desalojo ni por tener que empacar nuestras cosas. Te lo prometo. En verdad te creo, mi amor. Y te amo con toda mi alma. Y yo a ti, ma. Kurt otra vez está más inspirado que nunca para convertirse en la voz más famosa de la radio. Él usa su nuevo Walkman para escuchar la radio a cada momento que tiene y se imagina estando al aire. Incluso al pasar los años, él nunca se olvida de su sueño. Consigue empleo como guardia para conocer personas nuevas. Finalmente, conoce a la persona correcta que resulta trabajar en una estación de radio. Le da a Kurt la oportunidad de tener un pequeño programa durante la noche. Kurt no puede creer que al fin podrá estar en la radio. Al aire, la noche del programa, Kurt está emocionado por comenzar. Eso, hasta que las personas en la estación lo ven y se burlan de él. Le dicen apodos. Escriben mensajes crueles. Apestas. Y hasta le dicen que jamás podrá quedarse en un programa en la radio. Kurt estaba muy molesto. Sale del show pensando que jamás volverá a trabajar en la radio. Pero entonces se encuentra con alguien que cambiará su vida para siempre. No sé en qué pensaba. Creí que podría tener mi propio programa. Eso nunca pasará. Oye, cuidado, amigo. Disculpa, amigo. Espera. ¿Big Boy? ¿Por qué estás tan molesto, amigo? Estoy bien, amigo. Oye, oye, espera un momento. Solo dime. ¿Qué te sucede? Creí que podía estar en la radio, pero en la estación prácticamente se rieron de mí. Entiendo. ¿Y por qué eso te sorprende? ¿Pero de qué hablas? Vamos, amigo, mírate. ¿No te dije que jamás obtendrías nada en la vida? Pero oye, ve el lado positivo. Al menos no se paga renta en la calle. Tal vez tenga razón. Tal vez nunca lo logre. demonios, mi Walkman. Si te lo propones, lo vas a lograr. Eso te lo prometo. ¡Guau! Es cierto. No puedo dejar de creer en mí. He llegado muy lejos. Voy a perder peso y ser el mejor DJ de la radio que exista. Al recordar las palabras de su madre, Kurt se emociona más que nunca para luchar de nuevo por su sueño. Él vuelve a la radio. Y esta vez, cuando los demás se burlan de él, no le importa. Él jamás deja de creer en sí mismo. Continúa trabajando en la radio y conforme pasa el tiempo, se convierte en el locutor número uno en Los Ángeles con el vecindario de Big Boy. Firma un contrato jugoso con una estación y entrevista a algunas de las celebridades más famosas del mundo. Al fin, pudo cumplir su sueño de convertirse en la voz más famosa de la radio. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Big Boy! Nos encanta tu programa. ¡Y compramos tu camiseta! ¡Eso es fabuloso! ¡Gracias! Quiero ser como tú cuando crezca. Pero, ah, no lo sé. Todos siempre me dicen que jamás obtendré nada en la vida. Escucha, te entiendo. Ya lo mismo al crecer, pero no dejé que me detuviera. ¿Quién lo decía? ¿Cómo estás, Big Boy? ¿Frank? Sí, él es mi nieto. Resulta que es admirador tuyo. Oye, me disculpo por cómo te traté. Me equivoqué. Resulta que tuviste éxito en tu vida. Lo agradezco, Frank, y lo aprecio, pero... De hecho, debería agradecértelo. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Todo lo que solías decirme, Frank, la negatividad y lo malo que decías sobre mí, me impulsó y me hizo trabajar aún más duro, así que eso me ayudó a tener éxito. Me encanta. Señor Big Boy, ¿cree que yo puedo tener éxito en la radio? Te preguntaré algo. ¿Confías en que puedes? Bueno, sí. Entonces, si te lo propones, lo lograrás. Esto lo sé, porque una mujer muy sabia me lo dijo. Toma esto. Oh, por Dios. Gracias. Consérvalo. Y si necesitas un recordatorio, puedes sacarlo y solo leerlo. Jamás voy a olvidar esto. Salúdame a Michael. Adiós, Frank. Sí. ¿Mamá? Ay, no puedo creerlo. Oye, mamá, tengo una sorpresa para ti, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero ponte esto. ¿Qué? ¿Lo pondrás? De acuerdo, pero ¿a dónde vamos? Oye. Ya verás. Dios. Ya verás. Un poco más. Te tengo, te tengo. Tranquila. ¿De acuerdo? Ya está. Ahí es perfecto. ¿Qué pasa? Quítate la venda. De acuerdo. De acuerdo. Lo haré. Aquí voy. Una casa. Es tu casa, mamá. Ya está apagada. Así no te preocuparás por que alguien te desaloje ni en dónde vivirás. Por Dios. Amor. Esto es real. Dios, mi pequeño. Ay, te amo tanto. Te amo. Y yo a ti, mamá, te mostraré el lugar. Ay, por Dios, amor. Tiencias. Es tu casa, mamá. Es tu casa, mamá. Y yo a ti, mamá, te mostraré el lugar. military, tal vez, 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 tal vez. Gracias.